... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad. Centramos en análisis de esos temas importantes de la semana y lo hacemos hoy con Antonio Ullán. Bienvenido, bienvenido también Ignacio Andarias, un placer. Antonio Fuster, gracias por volver, te echábamos de menos. Pablo Corrales, también a ti, bienvenido. Gracias Javier Díaz Reborio. Gracias también y bienvenidos a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Intentaremos cada día hacerlo mejor, todo lo posible, sobre todo en cuanto a información, análisis y opinión de temas tan interesantes como los que hoy les avanzamos en sumar. Y adelante. El fracaso de la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, una situación inédita en nuestra actual democracia, abre una etapa incierta en la vida política española, aunque a plazo fijo. Porque si antes de dos meses no hay presidente del gobierno, se convocarían nuevas elecciones. En este proceso para intentar formar gobierno, ¿cuáles son ahora los pasos que hay que dar? Se los detallamos en nuestro programa de hoy. Perder el debate de investidura y ganar el partido. Así es como ve el panorama la dirección federal socialista después del varapalo que supone para Pedro Sánchez no haber sido elegido presidente del gobierno. Los intentos de pactos y los movimientos políticos por parte de todas las formaciones continúan. En esa actualidad les situamos en el punto en el que se encuentra cada partido con respecto a las conversaciones encaminadas a la Moncloa. La investidura fallida del candidato socialista plantea un nuevo escenario en la lucha para formar gobierno. Esta semana varias encuestas tratan de pulsar la incidencia que la no investidura de Sánchez ha supuesto, tanto para los diferentes grupos políticos como para los ciudadanos. A continuación les aproximaremos a los datos que se desprenden en este sentido, en el sondeo de Metroscopia para el país y en la encuesta de NC Report para la razón. Y en el apartado de tribunales de esta semana, el futuro judicial de la celebración del referéndum separatista del 9N de 2014, la última hora en el procedimiento de los ERE de Andalucía con la llamada a declarar como investigados a Chávez y Griñán y las novedades en el caso del concejal Zapata por los tuits ofensivos que hizo públicos. Estos son algunos de los temas que vamos a recoger esta semana en esa actualidad. Pues arrancamos señores, como no, tenemos que hablar de los últimos movimientos, pactos, todo lo que se está gestionando a nivel de intento de formación de gobierno. El escenario se complica, las jugadas son muy sorpresivas, casi que es difícil anticiparse a las intenciones de las distintas formaciones políticas, pero vamos a intentar seguir un orden cronológico difícil porque en tan solo una semana han pasado tantísimas cosas. De momento nos remontamos a ese no a la investidura de Sánchez. Fracaso en el debate, previsible, por otro lado, ya estuvimos analizando la cuestión la semana pasada. Vamos a recordarles con algunos titulares de prensa lo que ocurrió en esas dos sesiones, que por cierto, el viernes, nosotros ya habíamos grabado nuestro programa, pudimos analizarles la crónica hasta el jueves, por tanto nos perdíamos esa segunda votación que tuvo lugar en la tarde, insisto, del pasado viernes y el resultado, bueno, pues no definió. El no a la investidura de Pedro Sánchez, que se recogía así en las principales portadas de los periódicos. Para el país, el fracaso de Sánchez acerca la posibilidad de otras elecciones. Para ABC, turno para la gran coalición. El mundo, el fracaso de Sánchez, inicia la cuenta atrás hacia las elecciones. La vanguardia, empieza la cuenta atrás, refiriéndose también a nuevos comicios. Para la razón, Sánchez hace historia, efectivamente, el primer presidente que concurre a una investidura sin conseguir finalmente alzarse con la presidencia. Para vosotros, compañeros, ya es casi cierta la celebración de esas nuevas elecciones. Me gustaría pulsar y, como siempre, a modo de titular muy complicado esta pregunta en todos vosotros y luego la intentamos desmenuzar. Javier. Bueno, yo creo que existen... hay que explorar las opciones de que no haya nuevas elecciones. Segundo opinión, ¿nos vamos a nuevas elecciones? No deberíamos, pero nos iremos. Eso yo creo que sería el titular, ¿no? Pablo. Como dice Javier, indefectiblemente parece que sí, pero ojalá fuera que no. Antonio, asientes. Como ha dicho Javier, no deberíamos, pero iremos. Yo diría, iremos, aunque no deberíamos. No, yo creo que estamos en el tiempo político y los políticos van a demostrar esa responsabilidad que han asumido como consecuencia de ese mandato que le ha dicho el pueblo. No va a haber elecciones. Antonio. Nadie quiere nuevas elecciones y los políticos van a hacer caso a los que no quieren nuevas elecciones. Pues como ven, está casi al 50% dividida la opinión. Vamos a situarles con un vídeo en el punto, momento exacto en el que nos encontramos y a partir de ahí haremos historia de todo lo acontecido al respecto durante los últimos días. Pedro Sánchez no consigue formar gobierno. El Congreso ha rechazado por segunda vez la investidura del líder socialista al no haber conseguido la mayoría simple. Y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey. Después de conocer el resultado, con 131 votos a favor y 219 en contra, Pedro Sánchez ha lamentado que no haya podido conseguir los votos necesarios por la negación de Podemos y PP. Siento en el alma que hoy España no tenga gobierno porque haya habido dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido de Podemos, que hayan bloqueado a aquellos partidos políticos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estamos proponiendo una solución centrada al atasco político que vive España. Además ha aprovechado la situación para acusar al partido de Pablo Iglesias de traicionar a sus votantes. Y hoy el señor Iglesias ha traicionado a los millones de votantes de Podemos que votaron por el cambio y que es el responsable, único y último, de que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno hoy. El acuerdo de PSOE con Ciudadanos no ha convencido a toda la Cámara y Sánchez ha obtenido el desenlace esperado. Sin embargo, muchos de los grupos parlamentarios le recuerdan que mantienen la puerta abierta para crear nuevos acuerdos. Un gobierno a la valenciana, un gobierno de coalición con el Partido Socialista, con nosotros, con Compromís y con Izquierda Unida, podría tener más votos positivos que negativos, ergo, sería un gobierno viable. Solo falta que el Partido Socialista quiera reunirse con los partidos de izquierdas para intentar un acuerdo de cara a una próxima investidura. Necesitamos un gobierno que persevere en las políticas que han sido útiles y un gobierno estable. Si tenemos la suerte de librarnos de unas futuras elecciones, pues por parte de personas más responsables que los que ahora tienen las riendas. El siguiente paso será el próximo lunes, en el que el rey Felipe VI recibirá al presidente del Congreso, Pachi López, para hablar sobre el resultado de la votación. Se celebraba esa reunión el pasado lunes y tenemos ya la solución de esa conversación. El rey va a esperar. No convoca nueva ronda de contactos con los líderes de las distintas formaciones, esperando que entre ellos alcancen un acuerdo que en este caso sí sea, por lo menos en principio, viable para la consecución de ese gobierno. Continúan las conversaciones entre los partidos políticos porque el rey Felipe VI ya ha descartado abrir una nueva ronda de consultas. El rey ha decidido no iniciar inmediatamente una nueva ronda de consultas para dejar a las formaciones políticas un tiempo en el que puedan seguir hablando y negociando para ver si son capaces de armar mayorías. Un tiempo que los líderes de las principales formaciones están dispuestos a aprovechar. Se ha puesto el reloj de la democracia en marcha y, en consecuencia, ahora tenemos ya por fin los partidos políticos dos meses para poder negociar. Pero un gobierno, insiste el PSOE, de cambio. Por ello ha pedido valentía a Pablo Iglesias para decir sí a ese ejecutivo. Por su parte, Mariano Rajoy también está dispuesto a actuar y ha comunicado que llamará a Sánchez esta semana. Yo voy a llamar a Sánchez porque es mi obligación. Es decir, Sánchez es el segundo partido y, además, con los votos del Partido Popular y de Sánchez se puede hacer un gobierno estable en España. Ciudadanos insiste en sumar apoyos al acuerdo firmado con el PSOE. Pero sigue vivo ese acuerdo y no hay candidato ni del Partido Popular ni de Podemos. Por tanto, nosotros, insisto, vamos a hablar de acuerdos e intentar buscar sumas para decirle al rey que hay un acuerdo y decirle al rey que puede haber una mayoría que saque adelante una investidura. Porque a su juicio puede representar la salida al atasco de la política española. Se abre así una nueva ronda de negociaciones que tiene como fecha límite el 2 de mayo. Y ahora la pregunta que nos asalta a todos es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué plazos se barajan? ¿Hasta cuándo se puede prolongar esta situación? Tenemos una fecha, Javier, para unas posibles nuevas elecciones, el próximo 26 de junio. Pero existe todo un procedimiento previo que nos gustaría conocer. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que vaya a pasar no podemos saberlo, pero sí que hay un procedimiento marcado. Uno de los aspectos positivos de este proceso de investidura, aunque haya sido fallido, es que desde la primera votación comienza a contar un plazo de dos meses, a partir del cual automáticamente se convocarían elecciones si no ha habido otra investidura exitosa. Y bueno, tú has dicho perfectamente que ya está calculado. Es decir, la primera votación fue, me parece, el 3 de marzo o el 2 de marzo, pues el 2 de mayo se convocarían y serían en junio. En ese plazo la Constitución nos dice que el Rey llevará a cabo sucesivas propuestas, pero también es cierto que no nos dice si para esas propuestas tiene que hacer nuevas consultas, o no hacerlas o cuándo hacerlas. Claro, perdón, Javier, dudas que seguramente son las que ahora mismo muchos están planteando. El Rey efectivamente tiene la capacidad de designar libremente posibles candidatos que, por cierto, pueden o no coincidir, corrígeme por favor si incurro en algún error, con los candidatos en principio planteados por las diferentes coaliciones o no. Es decir, no solamente se está jugando con nombres como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, podría ser cualquier otro candidato que designara el Rey, pero tampoco tiene por qué hacerlo, de hecho ni siquiera ha convocado nueva ronda de consultas. ¿Cuál es el grado de libertad y hasta dónde puede llegar el monarca en cuanto a la gestión de esta situación? Vamos a ver, en cuanto a la gestión tiene un margen de apreciación razonable, en cuanto a la propuesta tiene un margen cero, es decir, el Rey no tiene libertad para tomar en la iniciativa de proponer un candidato. Hay que pensar lo siguiente, la propuesta luego va a ser ratificada por el Congreso o no. Y segundo, la propuesta viene con el refrendo del presidente del Congreso. El presidente del Congreso asume la responsabilidad política por la propuesta del Rey. Todos los actos del Rey son reglados. Es verdad que este es el único acto que la doctrina constitucional debate. ¿Hay un margen de apreciación? Tú has dicho, ¿para la gestión? Sí, para la gestión sí, porque el Rey sí que puede apreciar. ¿Voy a hacer una ronda de consultas o no? Yo creo que hasta ahora lo ha hecho de manera impecable el Rey. Primero porque cuando Rajoy rechaza el ofrecimiento que le hace, en lugar de proponer directamente a Sánchez, hace una segunda ronda, lo cual parecía razonable, porque no hubiera tenido sentido proponer de primeras al segundo, digamos, una nueva ronda. Y segundo, está haciendo muy bien ahora en decir, ya no voy a hacer una nueva propuesta, porque primero no se ve ningún candidato que claramente tenga esa mayoría. Y segundo, como una de las cosas que tal vez haya que negociar es quién va a ser el candidato, si el Rey propone un candidato, es decir, la Constitución es verdad que está pensando en formar el gobierno de arriba abajo, primero el presidente y luego todo lo demás. Pero la situación ahora es tan delicada que probablemente hay que ir casi al revés. Es decir, primero el programa y luego ya un reparto de quién va a participar en el gobierno y por último el candidato. Entonces, al Rey tendrán que ir los grupos a decirle, hemos llegado a un pacto. El Rey, o sea, la posición del Rey es que si no hay acuerdo, yo creo que no va a hacer ni ronda de consultas ni nueva propuesta. Puede dejar pasar los dos meses sin hacer ninguna propuesta. Si hay o bien algún acuerdo que claramente va a obtener la investidura, o bien algún tipo de pacto que posiblemente, como era el caso de Sánchez, es decir, cuando el Rey propuso a Sánchez, ninguno éramos tan listos de saber si iba a salir o no. Podía haber salido, podía no haber salido, existía alguna opción de salir, es verdad que eran remotas. Bueno, el Rey tiene que ver... ese margen es el que él tiene, el de valorar un poco esa situación, pero no puede hacer una propuesta... por ejemplo, dicen, un independiente, bueno, eso se lo tendrán que decir los partidos al Rey. Desde luego el Rey no puede decir, ¿qué os parece? He encontrado a este independiente. No, el Rey no puede... y además no debe, no debe, porque entonces estaría entrando en un terreno político que la Constitución no le da margen. Ahora, a resultas de lo que los propios partidos puedan acordar o de los candidatos que los propios partidos puedan proponer, el Rey, si los partidos le notifican esto a través del propio presidente del Congreso, yo creo que entonces sí, haría una tercera ronda de consultas, confirmaría que lo que los partidos le han dicho es viable y haría una propuesta. Entonces yo creo que el Rey no debe proponer a nadie más si no ve que por lo menos tiene posibilidades. Vamos a analizar, Javier, todos los escenarios posibles, casi un utópico y matemáticamente hablando muy difícil, porque si estamos encontrando casi imposibilidad en sumar, en base a un acuerdo, los escaños suficientes para un pacto en principio viable, más complicado va a ser lo que te voy a presentar. Nos has explicado que si no existe en principio un acuerdo que pueda ser factible para una investidura exitosa, el Rey puede simplemente permanecer inactivo y dejar correr esos dos meses de plazo. Pero, ¿y si se le plantearan dos vías de acuerdo también a priori viables? Y sabemos por qué dos ramas podrían llegar esas propuestas o esas supuestas coaliciones. ¿Existe un orden de prevalencia? ¿El Rey tendría que elegir? ¿Optar? ¿Va por plazos? Ya, bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que aunque ahora estamos contemplando alternativas... Y perdón, para que nuestros espectadores puedan de alguna manera entender por dónde voy. Sabemos que Rajoy desde el principio dijo, no hay un acuerdo, en principio no he conseguido verbalmente un acuerdo, por tanto me retiro y se dio el paso a Sánchez. Pero también ha informado que en el caso de no conseguir la investidura a Sánchez, él volvía a dar un paso adelante y a intentar formar ese gobierno como ya está ocurriendo. No ha sido investido Sánchez. Imagínate que al Rey le llega por parte de Pedro Sánchez, o Pablo Iglesias, ¿por qué no?, una propuesta de gobierno por parte de Mariano Rajoy, otra posible coalición. Sí, el Rey yo creo que en este momento lo que tiene que hacer es proponer aquella alternativa que vaya a tener con certeza una mayor cantidad de votos en el Congreso. Por lo tanto ya no rige aquello del que tuvo más votos en las elecciones. El Rey lo ha hecho con buen criterio porque primero dijo, bueno, como no vemos claro quién puede salir, pues primero se lo voy a decir a Rajoy. Rajoy dijo, no, declino, pues segundo a Sánchez. Pero ahora tampoco tiene lógica que diga, como el segundo no, ahora se lo voy a proponer al tercero, que sería Pablo Iglesias, salvo que ese tercero tuviera otros apoyos. Claro, Javier, ¿propondría el que tuviera mayor número de posibles escaños de apoyo o tiene que tener una mayoría suficiente para conseguir la investidura? Porque matemáticamente sabemos que hay dos sumas que, bueno, llegan unas mayorías simples. Exacto. Debe tener una mayoría suficiente para la investidura, pero tú ya en la propia pregunta casi has dado la respuesta, ¿cómo la investidura permite en segunda votación mayoría simple? Nunca es del todo fácil. Hasta ahora lo que pasa es que hemos vivido situaciones donde había certeza absoluta de que el candidato propuesto iba a salir. Ahora no la ha habido y probablemente no la haya, salvo que triunfe, pues a lo mejor, una propuesta, como hemos defendido algunos, de un acuerdo a tres PP-PSOE-Ciudadanos, donde la suma obviamente supera con crece la mayoría absoluta. Pero en otros casos, aunque no supere esa mayoría absoluta, puede ser mayoría simple o no, porque también es verdad que cuando el rey se entreviste con los representantes de los grupos políticos, alguno puede decir, majestad, yo voy a esperarme a escuchar la propuesta o el programa y aunque en primera votación mi voto va a ser negativo, pero tal vez en la segunda considero una abstención. Bueno, pues ya existe una posibilidad que justificaría, o sea, si hay opciones, el rey debe proponer. Y en el caso de dos opciones, con dos opciones de mayoría simple, optaría por la que tuviera mayor número de apoyos. Mayor respaldo, mayor posibilidad de respaldo, aunque yo creo que lo que tú dices de esas dos opciones, ahora las vemos como posibles, pero en un momento dado, es decir, cuando avancen las negociaciones, solo una de ellas va a ser posible, porque la otra se va a caer, porque no podemos sumar a Ciudadanos a la vez con el PSOE y con Podemos y a la vez con el PP, sino que ya el tiempo irá decidiendo. Pero Ciudadanos juega como, muy bien sabes tú, mejor que nadie, un puesto de bisagra, en el sentido de, si se perfila una coalición de Frente Popular de izquierdas entre Partido Socialista, Podemos y otras formaciones minoritarias, muy posiblemente, según afirma el propio Álvaro Rivera, él se descuelgue de esa línea y pudiera unirse en todo caso. De hecho, él no descarta nada con Partido Popular. Ahí tendríamos las dos opciones, y a veces mayoría simple, ninguna con mayoría absoluta. Si la opción fuera PP, más Ciudadanos y nadie más, y la otra opción, PSOE, más Podemos y nadie más, entonces sumamos y la primera tiene más escaños. Pero también es cierto que si fuera PSOE, más Podemos, creo que no diríamos ninguno y nadie más, sino PSOE, más Podemos, más Izquierda Unida por aquí, más qué sabemos, alguno que se pueda abstener, y entonces el rey debe valorar posibilidades reales. El rey creo que no debe hacer propuestas condenadas al fracaso, debe hacer propuestas que tengan al menos opciones. Y si no las hubiera, pues que deje pasar los dos meses. Compañeros, adelante. Aquí están planteadas todas las posibilidades, que no son pocas. Vale, hace poco he estado viendo justamente en alguna cadena de televisión que iban poniendo todas estas alternativas que estaba diciendo Javier, más algunas más que no ha mencionado por economía de espacio y de tiempo, en las que efectivamente casi se veía que no había ninguna realmente posible. Bien, dicho eso, yo creo que tú le comentaste al principio que lo primero que íbamos a hacer era un poco ponernos en situación y qué es lo que ha pasado personalmente y por todo lo que he podido escuchar por ahí. Yo creo que a lo que hemos asistido en ese debate de investidura, en esos debates de investidura, ha sido una gran maniobra de la confusión, como una especie de gran montaje escénico que cada uno tenía sus motivos para llevar adelante. En ese sentido, lo que observo es que todos se han sentido poseedores de la verdad y en el modo en que comunicaban cada uno sus proyectos y sus momentos de por qué estaban ahí, por qué intentaban lo que intentaban, lo que he visto es que ellos se sentían propietarios, cada uno de ellos, de la verdad absoluta. Y bueno, hace ya mucho que muchos pensadores han dicho que la única verdad absoluta que existe es que la verdad es relativa y efectivamente así es. Quiero decir que todos, en alguna medida, cuando han ido diciendo a lo largo de todos estos debates y todas estas manifestaciones que han ido haciendo hasta el día de hoy, que es lo que tú planteabas ahora mismo, han ido diciendo efectivamente partes de una verdad, o sea, verdades relativas. Lo cual quiere decir que es lo mismo que decir que todos han ido mintiendo bastante. En ese sentido yo creo que, Javier, no estamos en situación de que podamos tener una alternativa de verdad, aunque probablemente Nacho ahora diga lo contrario, pero probablemente no estamos en situación de tener un gobierno estable y por tanto yo creo que no va a producirse ese y vamos a ir a unas nuevas elecciones. Es adelantarse mucho, pero según todas las encuestas es el único punto en el que coinciden los distintos sondeos. Incluso celebrando nuevas elecciones el escenario sería muy complicado y no se distanciaría mucho de lo que estamos trabajando hoy. Ignacio, por alusiones, si quieres, el punto de vista opuesto. Hay una cuestión, creo que yo disiento un poco, creo que la política es mucho más fácil y mucho más sencilla que la complejidad que le estamos dando los contertulios, los medios de prensa, los medios de comunicación. La política es una política donde es el arte de lo posible y efectivamente ha habido un partido político que ha asumido una responsabilidad y esa responsabilidad ha sido capaz de llevar a cabo acuerdos con un partido que piensa completamente distinto al Partido Socialista. Creo que lo más importante de todo es que hemos cambiado un poco la forma o la manera de hacer política en España. Estábamos acostumbrados a un tema de bipartidismo. El arco parlamentario ha sido el resultado de lo que ha querido el pueblo español y el pueblo español ha dicho que queremos que exista una diversidad. Perdón, Ignacio, si fuera tan sencillo, Pedro Sánchez hoy en día habría sido investido presidente. Si no lo ha logrado todavía, si estamos demorando plazos, será porque existe una dificultad. La política efectivamente tiene sus tiempos. Este primer tiempo, esto es igual que los partidos. Esto es igual que también cuando los estudiantes al principio estudian y al final estudian al último aumento. Entonces hay un periodo de tiempo, nos quedan dos meses todavía, de momento ha habido un acuerdo con el partido de Ciudadanos. Se ha asumido una responsabilidad. No ha habido un fracaso, como aquí ponen los medios de prensa. Creo que ha habido un acto de valentía política. No, 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 no se habla de fracaso con respecto al pacto con Ciudadanos, sino en cuanto a la investidura y en el sentido únicamente de la contención de la misma. Pero que no ha habido un fracaso tampoco en cuanto a la investidura. Es decir, un partido político con 90 diputados ha conseguido el apoyo de otro partido político que le ha dado 40. Y otro partido político ha sido coalición que le ha declarado otro parlamentario. Es decir, para mí no ha habido un fracaso. El fracaso en realidad ha sido, pues que efectivamente, que a lo mejor no tocaba ahora. Pero hemos tenido que cumplir esos plazos porque no podemos estar creando una expectativa. Hay que ya fomentar, hay que ya consolidar el ejercicio de ese mandato que nos da el pueblo. Por eso yo creo que lo más importante de todo ahora mismo, lo más importante de todo y tampoco es una situación de que sea un fracaso, ni tampoco nos pongamos en una situación de decrispación, de situación de decir, aquí se ha acabado. No, ahora entramos en otro periodo de tiempo donde hay dos partidos que ya están juntos. Donde hay 200 propuestas, 200 proyectos. Y ahora hay otro resto de proyectos que los demás partidos se deben unir para por lo menos decir, esto se puede mejorar y otros proyectos que no tenéis ahí que podemos sumar. Creo que es lo más importante. Yo, siguiendo con el símil futbolístico de Nacho, antes hemos visto a Pedro Sánchez decir que los únicos responsables de que él no haya salido investido presidente son el Partido Popular y Podemos. Yo creo que los únicos responsables de que le haya salido presidente es el que no ha conseguido los apoyos, que es él. Y con el símil futbolístico es como si el Barcelona o el Real Madrid dijeran es que hemos perdido porque el Madrid ha jugado mejor que nosotros, se ha sido mejor y superior y por eso nos ha metido cuatro. O al revés, o sea, echar las culpas a alguien de fuera me parece que es un ejercicio no de valentía, sino todo lo contrario, de cobardía y de no saber reconocer que él no es capaz de formar gobierno. Y cuando él lo ha intentado y no lo ha conseguido, lo único que tiene que hacer es o bien seguir, como tú dices, buscando esos apoyos para presentárselos al rey como una posibilidad factible de formación de gobierno, o bien dejar paso que otro lo haga. Y Antonio, antes de irnos a publicidad, enseguida volveremos y recogéis todos nuevos turnos de palabra. Los debates de investidura, salvo Rufián, todos hicieron una manifestación de sus deseos. Todos los que quieren, unos manifestaron que quieren gobierno de coalición, Podemos, es decir, estar no solo en la política, en la retórica, sino en la gestión. Otros, como Pedro Sánchez, quieren gobernar con apoyos, pero no les suena bien el gobierno de coalición. Otros, como el Partido Popular, les gustaría la gran coalición, pero la gran coalición con Rajoy a la cabeza parece que no es posible. Después ya se están hablando otra serie de cuestiones. Y lo que todos parecen estar de acuerdo es que ningún partido quiere nuevas elecciones. Con lo cual, estos dos meses necesariamente tienen que ser productivos, porque ese primer tiempo del partido que se acabó con la investidura no investida o fallida de Pedro Sánchez, a pesar de su valentía de presentarse, sabiendo la dificultad de sacar adelante la investidura, sí que hay dos meses que van a ser productivos. Y por lo que se viene hablando después del viernes hasta hoy jueves, pues sí que parece que va a haber un gobierno, aunque sea en minoría. El gobierno en minoría implicará que tiene que haber abstenciones, más que apoyos, votos, abstenciones. Y yo creo que antes del 2 de mayo seguro que o gobierne el PP en minoría o gobierne el PSOE con Ciudadanos. Porque lo que nunca se va a dar, a mi modo de entender, es un gobierno en el que esté Podemos, por un lado, y tampoco puede haber la gran coalición, porque hacer la gran coalición sería dar visibilidad a Podemos como la única oposición. Y eso implicaría que en las próximas elecciones la alternativa es Podemos. Por eso yo apuesto, porque hay un gobierno en minoría del PP o un gobierno en minoría del PSOE Ciudadanos. Pues hay que escuchar bien, Antonio, porque fue el único que acertó en lo que hoy estamos analizando. Bueno, ahora sí, señores, situados, vamos a exponerles cada uno de esos movimientos políticos que ya han iniciado las distintas formaciones y a partir de ahí se abre nuevo abanico de gestiones y de posibles gobiernos. A la vuelta de publicidad.